El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte, defensor de los motociclistas. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy en Impacto, las principales informaciones que les estaremos presentando esta noche comenzamos. Los piratas con carros de lujo y mototaxi suplen la deficiencia de Metrolínea, pero se les va a poner el café a 40 porque 35 policías especializados en temas de tránsito y transporte combatirán la piratería en Bucaramanga. En la cumbre, capturado en flagrancia ese rata de motos, luego de que se robara la motocicleta. ¿Qué dice el coronel Reynaldo Rojas? Los taxistas, especialmente en los alrededores de las clínicas de Bucaramanga, como aquí en la clínica Comuneros, le impiden la salida a los vehículos de emergencia porque hacen parqueos y no hay ninguna autoridad que los reprima. Ahora sí, también la policía empezará a tomar acciones, según el director de tránsito. Seguimos, ¿cómo las ratas son tumbados de la moto después de robarle el bolso a esta muchacha en la subida hacia la UNAD? Lo malo es que el taxista que los tumba después de que roban el bolso se va, pero los ciudadanos no reaccionan y los ratas se vuelan, solo capturan a uno de ellos. Entonces, un taxista, perdón, en Sanquil, un motociclista arrolló a una mujer en la carrera séptima con calle 16 y los principales accidentes de tránsito que se presentaron durante el pasado fin de semana y en lo que va corrido de esta semana en la capital cuarentina. Este taxista resultó herido a puñaladas luego de que los delincuentes en el sector del Café Madrid y los viciosos que roban a la gente que está trabajando, le pegaron tres puñaladas para robarle lo producido del día. Los distribuidores de motos dicen que se bajaron las ventas, pero no se explican cómo es que se siguen matriculando más de 3.000 motos cada mes en el área metropolitana de Bucaramanga. ¿Por qué la gente ya no se sube a Metrolínea? En el barrio El Parnaso de Barranca Bermeja, esta encantarilla quedó sin tapa porque mire cómo estos ladrones de las zorras fueron pillados en video robando las tapas de la alcantarilla de la ciudad. Así pasa en Bucaramanga y Florida Blanca. Este video muestra cómo con la complicidad de la curaduría y planeación municipal se afectan las viviendas alrededor de un edificio que adelanta la obra una constructora que extrañamente sigue actuando con la complicidad a pesar de que los vecinos han interpuesto muchas acciones. Qué vergüenza planeación de Bucaramanga y la curaduría que autorizó esta obra y que no le presta atención a los vecinos afectados. Tránsito de Florida Blanca inició estudio para demarcar las zonas azules. En San Gil, capturado con arma ilegal, capturada una rata de celulares de una banda de mujeres que viajan desde Bucaramanga a robar celulares en San Gil. Días sin carro y sin moto, insiste el director de tránsito de Bucaramanga para imponerle a los alcaldes de Piedecuesta, Florida y Girón esta prohibición. El alcalde Rodolfo Hernández, en cambio, le pide o dice que el distrito metropolitano de Bucaramanga es una buena idea pero que toca analizarla, o sea, se contradice porque le pide a los directores de tránsito que apliquen el Días y carro, pero no les da credibilidad y en cambio los pone a sufrir con la creación del famoso distrito metropolitano, la idea de Freddy Anaya. En Girón, por piropear a su novia, un sujeto mató a un obrero de la construcción y en Piedecuesta los menores de edad que fueron capturados luego de cometer un atraco y un asesinato. Comenzamos. Mire cómo la piratería en carros de lujo y motos siguen quitándole pasajeros a los transportes públicos especialmente de buses como en Metrolínea y como también los taxis por la sencilla razón de que no se estaba combatiendo efectivamente y el sistema de transporte es ineficiente pues ya quiera Dios que las cosas mejoren pero lo malo es que se les va a poner el café a 40 a los piratas porque ya 35 policías con motos, con cámaras y con parenteras empezarán a sancionar los terminalitos piratas y a sancionar a los carros que sean pillados haciendo piratería. Esta escena identifica la típica negociación para acceder al transporte informal tipo mototaxi. Es sencilla, el motociclista se acerca al usuario y negocian una tarifa por debajo del mercado. Usted mismo se ha dado cuenta, hace más de un cuarto de hora estamos esperando que pase el P8 para Piedecuesta y el único que nos hace el servicio rápido y todo pues es un pirata necesariamente porque Metrolínea no fue la solución al problema congestionó por el contrario, sacaron los intermunicipales y nos dejaron ver esperando. Un vehículo particular al servicio del transporte informal cobra hasta 3 mil pesos por pasajero entre la plaza Guarín y Piedecuesta. Con carros bien y todo bien, entonces pues de pronto es ilegal pero el servicio que están prestando nos está mejorando muchas cosas, la necesidad de hacer vueltas, volver, hay bastantes razones para que de pronto exista eso. El centro de Bucaramanga, Guarín, Megamol y la Ciudadela Real de Minas son los puntos identificados por las autoridades de tránsito donde se concentra la operación del transporte informal. Los recogen en su casa, los dejan en su casa, los dejan prácticamente en su lugar de trabajo. Metrolínea tenemos que ser organizados acá a Bucaramanga, no estamos acostumbrados a ir nuevamente a las estaciones, a acoger los respectivos buses por seguridad, las personas no lo hacen de pronto porque van con cortos de tiempo, pero el llamado es que utilicemos realmente el servicio de Metrolínea que es un medio seguro, ágil y oportuno. Para el control del transporte informal, 35 agentes de policía ya cuentan con las comparenderas para sancionar a los conductores que infringan estas normas. Bueno, pero hay que también actuar con grúas y por eso con grúas ya van a empezar a actuar porque ya Tránsito compró dos nuevas grúas y se piensa en comprar otras dos nuevas grúas para no solamente llenarlas de motos sino también de carros piratas que infrincan la norma. Cuando usted piense comprar los seguros obligatorios, piense en el Grupo Manejar. El Grupo Manejar ahora está en el cuarto piso del centro comercial La Florida. En el cuarto piso usted toma el ascensor y apenas lo deja el ascensor de la parte sur, usted encuentra el Grupo Manejar para que compre el SOAD original, las 24 horas, financiado. ¿En dónde? ¿Cuál es el nuevo punto del Grupo Manejar? Es aquí, en el cuarto piso de las oficinas del Grupo Manejar, 619-3838, para que usted llame y pida los seguros, 619-9878 o al celular 683-2500. Grupo Manejar en el centro comercial La Florida, cuarto piso. Veamos ahora cómo este rata de motos en Florida Blanca, en el barrio La Cumbre, llevaba, como hacen los ratas ahora, empujan las motos, se las llevan empujadas y se hacen los que están varados, pero la policía los pesca y los captura. Este sujeto fue uno, fue otro o uno de los ladrones de motos que en el barrio La Cumbre fue pillado robándose esta moto Auteco Boxer, la que no le gusta la gasolina, la que usted puede comprar en motos y motos. Se la robó en La Cumbre, la llevaba empujada, pero la comunidad denunció y una rápida reacción de la policía permitió la captura de este delincuente, quien al parecer ya en varias oportunidades había robado varias motos también para que si usted lo reconoce a este rata, pues pueda poner el denuncio. Si usted perdió la moto y de pronto le dicen que es este rata que se la robó, amplíe el denuncio para no dejarlo salir de la cárcel a este rata sin vergüenza. Ya le vieron ustedes las manos, tiene manos de bazuquero además, que si ve que tiene la punta de los dedos quemados, este rata que fue capturado por la policía. ¿Qué dice el coronel Reinaldo Rojas sobre la captura de este delincuente? Sí, precisamente se da una captura en Florencia, un sujeto que lleva la moto, la acaba de hurtar, se informa, se hace plan candado en el sector de Florida Blanca y se captura este sujeto. Nosotros hemos hecho campañas y nuevamente insistimos porque hay una responsabilidad primaria del dueño de la moto porque la están dejando abandonadas en cualquier sitio, en cualquier esquina, en cualquier hueco, inclusive, como he hecho varias veces, inclusive con la llave puesta, inclusive hasta prendida la moto, le han facilitado todo al delincuente para que haga esta actividad. De noche las dejan también por fuera, en las calles totalmente abandonadas, pero a pesar de esto seguimos haciendo los controles. Ya hicimos también, en Morro Rico se incautó unas autopartes de motos que han sido hurtadas y están en proceso de judicialización. Seguimos en esta lucha frontal contra el hurto de motocicletas y precisamente se judicializaron tres personas por extorsión porque están llamando a la gente a pedir el rescate por esta motocicleta. La persona tuvo la valentía, se informó al GAULA inmediatamente a través del 165 y el GAULA montó el operativo y cuando estaba recibiendo el dinero por parte de esta extorsión fueron capturadas y le dieron medida intramural. Aquí es la lucha frontal contra estos delincuentes, pero también llamando a la comunidad para que conserve algunas mínimas medidas de seguridad con sus motocicletas. En materia de, nuevamente en el caso del hurto de motocicletas, ¿qué estadísticas tiene la policía en cuanto a la recuperación de las motocicletas de los hurtadas? Nosotros llevamos aproximadamente en este momento cerca de 200 motos hurtadas y hemos recuperado 102, pues casi la mitad de la recuperación de lo que es su hurto, pero también llevamos casi 60 capturas precisamente por ese delito. ¿Qué pasa con esto? Las campañas de prevención nos han servido también, tenemos un sistema de marcación que es totalmente gratuito y que estamos en los diferentes barrios o en los sectores más afectados para marcar con un sistema de micropunto las partes de las motos para que no puedan ser vendidas después en el mercado negro porque ellos no compran un elemento que esté ya marcado, ¿cierto? Es una campaña que estamos haciendo, pero vamos tras de el que recepta, el que roba, el que recepta y una cadena criminal, porque también uno es el que roba, otro es el que compra el repuesto, otro es el que lo puede mandar a otra parte del país o a otra parte de, digamos, a otro país también puede ser, o que la gemelean, es un negocio que hay allí, entonces tratamos de afectar toda la cadena criminal. ¿Cómo hace la policía para anunciarle a las personas que le botaron su motocicleta que fue recuperada? ¿Cómo manejan ustedes ese conducto regular? Precisamente la denuncia es importante en este caso, porque cuando se resecciona la denuncia, cae en los datos de la persona, donde vive, a donde podemos comunicarla y a través de ese documento es que podemos llamarla, vea señora, a usted le robaron, señora, a usted le robaron la motocicleta, se la recuperamos, puede pasar por la Sijín, o por la estación de policía, o por la fiscalía a quien se la entrega, para que le sea de vuelta, pero a través de la denuncia es que nos damos cuenta de eso. Hemos instalado en las cinco... En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente, aprobación inmediata, compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra, o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia, la Consolata del Mutis. Seguimos en Impacto. Saludo, Motero, para todos los televidentes que siguen con nosotros. Juguemos con las cámaras, que yo me acomodo rapidito a los que sea. Este fin de semana, pues, y todos los fines de semana, usted ve todos los días que los taxistas en la carrera 33, frente a Mercadefan, frente a la clínica metropolitana, frente a la clínica Bucaramanga, frente a todas partes, especialmente la clínica Comuneros, tapan las entradas de los centros comerciales, tapan las entradas y causan congestión. Además, ¿cuál es el otro problema que tienen los taxistas? Se parquean donde se parquean las ambulancias, en donde deben salir o dejar llegar las ambulancias. A veces las ambulancias tienen que empezar a echar pito, y hay taxistas que son tan porquerías, que se arrechan, porque les echan pito, porque les dicen que se corran, cuando no debe ser así. Entonces, por eso me gusta lo que hizo la sección del avispero, del canal TRO, en donde le piden al director de tránsito que empiece a sancionar a estos irresponsables que solamente piensan en ellos, y por esa razón causan congestión y problemas cuando llegan las ambulancias. Los doctores de la clínica Comuneros se han convertido en parqueadero para Don Raimundo y todo el mundo, menos para las ambulancias que tienen que realizar proezas cuando llegan con pacientes que deben ser atendidos de urgencia, y cuyo estado, en muchos casos, no admite espera. Es cierto que las obras que se adelantan en el antiguo mesón de los Búcaros causan serios traumatismos en el sector, pero no se puede permitir que por falta de autoridades de tránsito, alguna persona pierda la vida por no haber podido ser ingresada a tiempo para que la atienda a los médicos. Ojo, señor director de tránsito, que si no envía agentes para controlar esta situación, podrían achacarle el próximo muerto que se presente. Recordemos que esto también sucede por los alrededores de la Foscal y los agentes de Florida Blanca tampoco han querido pararle bolas al asunto. Señor, señor. Es triste esta situación cuando uno dice que hay autoridades, pero solamente cuando usted ve las motos o las grúas llenas de motos, pero no ven realmente a los agentes de tránsito actuando en contra de todos estos que causan problemas a la movilidad. Saludo, motero. Cuando usted, ¿quién se irá a ver los partidos de la Selección Colombia? Vaya a Carbonileña, los partidos de la Copa América. Aproveche que los martes y mañana jueves es dos por tres, porque por la compra de dos comidas rápidas especiales le obsequian un perro o una hamburguesa. Carbonileña en el Parque Turbay, Carbonileña en el Centro Comercial de la Cuesta y Carbonileña en el Mutis, también ahora Carbonileña en el Poblado Girón. Carbonileña tiene también la modalidad para que celebre las fechas especiales. Llame a este número 315-434-8821 o a los fijos y vive una experiencia inolvidable celebrando las fechas especiales, los aniversarios, los cumpleaños, los eventos empresariales, lo que quiera. Reserven Carbonileña en la mañana, al mediodía o en la noche, a la hora que usted prefiera, reservar para hacer esa celebración y para que le adornen con bombas, con motivos especiales de cumpleaños o de aniversario, en Carbonileña, donde dan muchas parejas también a comer, porque la comida es deliciosa. Seguimos en impacto. Mire cómo estos ratas que les mostré ayer, roban un bolso. ¿En dónde robaron ese bolso? En el sector de cabecera. Mire, aquí vemos cómo los ratas van subiendo, o sea, los peatones, perdón, la niña va subiendo con el bolso por el lado derecho, el hombre es el que debe ir por ahí. Y entonces, mire lo que hacen los ratas. ¡Tan! Le rapan el bolso y casi la tumban. Y el bobolongo que va con ella ni siquiera la defiende y sale corriendo más asustado que la muchacha. Y después, cuando ellas salen corriendo, ahí sí se hacen locos y se va. Pero mire lo que pasa en este video. Cuando van los ratas, tenga ese valiente taxista, los orilla y tenga, los manda contra el ender y los tumba. Y mire el bobo que ha acompañado a la muchacha. En vez de coger y darles en la mula a los ratas, o quemarle la moto, lo que sea, la muchacha recuperó el bolso. Y el rata corre y se va. Vea, los otros carros tratan de encerrar y el rata deja solo a los... y se van. Pero más adelante, uno de ellos es capturado por la policía. ¿Cuál fue el tipo que fue capturado? O mandeme el video, esa partecita donde está último de video. En donde los vuelven a tumbar. Bueno, este fue el rata que fue capturado. Ese es el ladrón que iba como parrillero en una moto. Pero ¿cuál fue el rata que... ¿Cómo fue que el taxi los tumbó? Bueno, mira, la imagen es atrás. Es porque bacano. Me gusta cuando el taxi los tumbó. Aquí. No, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás el video. Es más atrás el video. Bueno, aquí van los ratas, vea. Despacio y cámara lenta. Y tenga el taxi. Tenga, qué bien por ese valiente taxista. Y los mandó contra el andén ratas miserables. Y tenga. Entonces apareció el tontolongo que iba acompañando a la muchacha. Y mire que ni siquiera fue capaz de ir a cogerlo y decirle a este otro de verde que mire que esos son ratas que me robaron el bolso. Vea. No. La muchacha es la que sale corriendo y quita el bolso y el otro va más asustado y mire cómo se frena. ¿Ah? Por Dios. Qué valiente ese tipo. Mejor dicho, una muchacha de esas, con eso es mejor que compre un perro. Pero no la pongan a andar con un tipo de esos que no sirven para los que sirven las tetas de los hombres. Para nada. Qué porquería. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. No se les olvide que cuando usted quiera comprar repuestos originales, debe ir donde nos apoyan a nosotros. Aquí, en Solomotos la 21 y también en Almacense Motos. Solomotos la 21, usted consigue repuestos originales para Suzuki, para Auteco, para KT, para Yamaha. Repuestos y también llantas. Si usted compra llantas, allá el cambio es gratis. Si compra el aceite, también el cambio es gratis. ¿En dónde? En Almacense Solomotos la 21, carrera 21, calle 41. Y también en el Almacense Motos, en la avenida Quebrada Seca, carrera 3, esquina. Para que usted diga que va de parte de impacto de José Velázquez y adquiere repuestos originales, llantas para moto, lo que quiera. Seguimos en impacto. En San Gil, una motociclista o un motociclista fue el que tumbó a una señora. Y otros accidentes de tránsito que se presentaron todos por imprudencia de los motociclistas. Entregado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de San Gil, referente a las emergencias atendidas durante el fin de semana, se encuentran varios accidentes de tránsito, dentro de los cuales sobresale un ocurrido el viernes en horas de la noche en la carrera octava con calle 16, donde dos motociclistas colisionaron. Uno de ellos sufrió afectaciones en su mano izquierda. Igualmente se reporta un hecho ocurrido en la vía San Gil-Charalá el pasado sábado, donde el conductor de una camioneta identificado como Hernando Bautista, de 64 años de edad, pierde el conocimiento y sufre el percance. Hacia las 7 y 50 de la noche del pasado domingo 12 de junio se presentó un accidente de tránsito en la carrera séptima entre calles 16 y 17. En el hecho se vio involucrada una moto Suzuki Vez conducida por Claudia Mayerli Pulido Carreño, de 30 años de edad, quien al parecer, y según informaron algunos testigos, se movilizaba en sentido Rojas Pinilla Carlos Martínez Silva, cuando arrolló a una mujer que intentaba cruzar la calle, identificada como Elida Jehovana Díaz Blanco, de 40 años de edad, la cual en el momento usaba unas muletas debido a un problema de salud. Al lugar hicieron presencia unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes atendieron a las dos mujeres, las cuales sufrieron politraumatismos, y además la señora Elida Jehovana Díaz Blanco presentó un hematoma en la frente debido al golpe. Las dos lesionadas fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Regional de San Gil. Las autoridades hacen el llamado a los conductores de vehículos para que transiten con precaución por las vías, además de no exceder el límite de velocidad permitido en el área urbana. Igualmente a los transeúntes de tener mayores cuidados al momento de cruzar, observar en ambos sentidos y hacerlo de forma segura. En Motos y Motos, compra tu Boxer Z100, la que no le gusta la gasolina. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Por Plas, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. Seguimos en impacto, el defensor de la familia del transporte, saludo motero. Dos al pecho y uno arriba, así es que me gusta. Y no se nos olvide que José Velázquez va a aceptar lo que mandan muchos motociclistas, los que mandan los taxistas, lo que dicen los televidentes, la señora, los líderes comunales. Que José Velázquez sea el alcalde. Vamos a empezar a recoger firmas dentro de dos años. Pero sobre todo, ¿para qué? Para que los señores que viven en Pidecuesta, en Girón, en Río Negro, en Lebrija, le digan a sus familiares y a sus amigos y compañeros de trabajo que hay que recoger firmas para que José Velázquez sea alcalde. Porque ellos van a ser los más perjudicados en caso de que nos pongan cualquier pico y placa, cualquier prohibición de parrillero, cualquier prohibición de motos en Bucaramanga. Porque una carrera les saldría por 50, por 30 mil, 60 mil pesos. Una carrera de taxi. Además, porque no podrían venirse. Entonces, ustedes, señores de Florida, Lanca, de Pidecuesta y de Girón, son los que primero deben apoyarme a mí y la gente de Bucaramanga también. Bien. Seguimos. Mire este taxista cómo resultó herido anoche en un atraco en el Café Madrid. Y escuche lo que dice una señora sobre este tema. Ahí en... Ahí en... Permítame. Ahí en... aquí en el café. Es una hijueputa en el cagüetería, todo desgraciado, ladrones. Usted viera aquí de mi casa entre el día cómo se ve esa desgraciada minería. Viejos en motos y todo, y oiga, y nadie dice nada. Ahí en la cancha, eso están apoderados de la cancha todo el día, esos hijos de putas ahí. Vendiendo drogas, soplando, ensayando cómo roban, cómo atracan en un malpario. Nadie se le dice, ¿o no? Qué porquería. Una parra, un vandalismo. Yo sí quisiera, mejor dicho, que llegara por ahí una gente e hiciera limpieza de toda esa asquerosa plaga que hay por ahí. No sé, sino mirando por ahí el pobre que trabaja para atragárselo, para atracarlo. Y qué re porquería, ¿sí o no? Bueno, eso es lo que dice una señora del Café Madrid que estaba bastante preocupada porque anoche este taxista, después de que dejó una carrera, fue abordado por dos sujetos. Quienes lo intentaron atracar y al taxista oponerse le pegaron varias puñaladas en los brazos y una en el pecho y le pegaron un puntazo. El peligro con esta gente que la señora está reclamando que haya una justicia pronta y ojalá que la gente se arme y se defienda de todos estos viciosos porque son vagos que no están haciendo nada en los barcos, pero sí están perjudicando a las personas. Seguimos. Cuando usted necesite un técnico especializado de carros en cajas hidráulicas, que le preparen el carro para la revisión técnico mecánica, o que como una señora que llamó hoy a Eliud Alvarado, llámelo a este número telefónico, Eliud Alvarado Durán, técnico especializado. Usted lo puede llamar a Eliud Alvarado Durán a este número. Vamos con esta, así, 317-684-4508, bien por esa, 317-684-4508, para que esa persona de confianza, pues, le reciba el carro y le haga lo que tenga que hacerle porque hay personas que a veces de verdad que necesitan que le trabajen. Mire cómo los distribuidores de motos dicen que la gente compra moto porque quiere librarse del Metrolínea, porque no quiere pagar carreras costosas o porque el sistema es ineficiente. Pero dice que no se están vendiendo las motos, que bajaron la venta de motos, y eso no es cierto. Porque, según dice el mismo gerente de Onda, creo que se están matriculando 3.000 motos cada mes en las cuatro direcciones de tránsito del área metropolitana. Se están matriculando 2.800 y ahora se matriculan 3.000 motos. Son muchas motos en un año las que se están vendiendo. Cada año se venden, en promedio, 70.000 motos en Santander. Este mercado se redujo en un 13% para el 2016, pero las razones de esta reducción se relacionan con temas financieros y no de movilidad. El mercado realmente ha sido impactado por diferentes factores, el alza del dólar, las tasas de interés han subido, y eso de alguna forma ha permitido desestimular la compra de la motocicleta. A pesar de la difícil situación económica, en Bucaramanga se venden más motos que automóviles. Y la proporción es que por cada carro se venden dos motos. En Colombia se venden 600, 670.000 motos al año. Obviamente la distribución y la densidad geográfica hace que haya más concentración en Bogotá de carros, pero no tanto de motos. Hasta ahora el mercado de motocicletas, por ejemplo, en Bogotá está subiendo. En Bucaramanga no. En Bucaramanga la proporción de venta de carros versus motos es de por cada carro se venden tres motos. Las motocicletas siguen siendo una opción para la movilidad. En Bucaramanga y su área metropolitana se matriculan hasta 3.000 motos mensuales. La gente lo ve inclusive como una opción la motocicleta por temas de tráfico. Tenemos en Bucaramanga demasiadas obras que han hecho que movilizarse sea un caos. Ir de un punto a otro en Bucaramanga hoy ya implica casi el doble de tiempo. Entonces las personas ven en la motocicleta como una oportunidad de movilizarse rápidamente a bajo costo. Anualmente en Santander se venden en promedio 35.000 carros al año. Seguimos en impacto. Saludo motero para todos los televidentes que están con nosotros. Mire, los hombres tenemos el problema de que se nos va cayendo el cabello por cuestiones hormonales o por cuestiones de herencia. Pero entonces, ¿qué hacemos? A nosotros tantas cosas que nos recomiendan que mire que las entradas se le están agrandando, que ya aparece la pista de un aeropuerto que tiene más frente que las FARC. En fin, cualquier vaina le dicen a uno. Y es cierto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ir donde un especialista. Pero en Bucaramanga hay un especialista que a usted le empieza un tratamiento con láser también, le activa. Pero no solamente es para que se le detenga la caída del cabello, sino para que le salga nuevo cabello. Donde le hacen la queratina con láser, ahí en 3D. Ahí mismo le ayudan a usted a mejorar para que le crezca el cabello. En la parte donde se le ha caído. Cirugía sin bisturí que hace el cabello perfectos. ¿En dónde? El letelí es peluquería. Llame al 643-7525. Repito, 643-7525. O en la carrera 354896, vaya, detrás de los cinemas de cabecera. Saludos para Soire, para la señora Amparo Acevedo, que Dios quiera que se recupere muy pronto. Y para la otra gordita que es toda querida también, que me arregla las uñas y que hace cortes de cabello muy bien. Bueno, Soire es una de ellas, se me olvidó el nombre. Miren Barranca Bermeja como estos ratas de una zorra levantan la reja de una alcantarilla para vender el hierro. Dejan el hueco ahí los miserables estos como si nada. Afortunadamente una cámara de la comunidad, una cámara de seguridad estaba grabándolos. Pero ahí quedó el hueco. Entonces, ¿qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con que no están haciendo los operativos en donde las chatarrerías que están comprando? Porque yo tengo amigos chatarreros, pero son amigos que no compran vainas robadas. Son amigos que compran cosas de segunda pero no robadas. Y no compran tapas de alcantarilla. Pero están comprando rejas de alcantarilla. Tapas de alcantarilla, algunos ratas miserables de estos que son los que promueven que ratas como este que ustedes van a ver se roben y dejen tremendos huecos que son un peligro. No solo para los peatones sino también para los motociclistas y conductores de carros. Este es el momento en el que dos hombres cómplices en una carreta planean llevarse la tapa de una alcantarilla sin percatarse que una cámara de seguridad de una de las viviendas de la carrera 18C con calle 63 los grababa. Vecinos de la zona se muestran preocupados por esos hechos que se han vuelto repetitivos en ese sector del Acomunados. Sí, claro, afortunadamente la comunidad aquí del barrio siempre es un poco, pero usted sabe que a la hora que ellos aprovechen es una hora clave para robar la alcantarilla porque ellas tienen que levantarlas. Es más, estas tapas son costas de dos caras, primero se llevan una y después se llevan dejando el hueco como ustedes lo están viendo que es un peligro para la comunidad y para los vehículos. Y nos tienen bastante afectados esa problemática. Residentes destacan la labor de la policía quienes, según afirman, están tras la pista de los responsables. Y estamos denunciando esto porque ya no, ya no, es un peligro, es un peligro, no podemos hacer más nada en que nos pueden colaborar. En el cual nos sentimos ya, ya una inquietud muy, muy fuerte porque hemos hecho en los callejones, hemos hecho en tapas en concreto porque ha quedado mucho hueco y es un peligro para la comunidad. La policía es conocedora del asunto y nos está colaborando mucho, sí. La misma comunidad ya planea la fabricación de tapas en concreto para salirle al paso a los delincuentes. Sí, la intención es la inquietud que tenemos aquí los habitantes del barrio, más que todos, que nos tienen azaleado con el asunto del robo de las tapas de las cantarillas, ¿sí me entiende? Y hace días vienen robándose las tapas y los recicladores. Hechos como estos ponen en riesgo la vida de peatones y vehículos que por esta zona transitan, ya que a escasos metros se encuentra uno de los parques infantiles más apetecidos de la ciudad, el 15 Letras. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Motos y Motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar moto. En Motos y Motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje. Escoge la que más te guste, Kawasaki o KTM. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Seguimos en impacto. Saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros. Qué triste, señor secretario de Planeación de Bucaramanga, que su antecesor, el secretario de Planeación de la Alcaldía de Lucho Borges, no hizo un carajo y no revisa los secretarios y los funcionarios de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Bucaramanga. Tengo que decirle al alcalde Rodolfo cuáles son los funcionarios que se están haciendo los pendejos para no ir a visitar las obras que están afectando a los vecinos de las viviendas donde se construye esa obra. Una constructora deportivamente le dieron la licencia para construir un edificio, pero construyendo el edificio empezaron a afectar a los vecinos, especialmente a una señora mayor, a una adulta. El profesor Miguel, profesor de Muay Thai, ha ido a la Secretaría, ha ido a Planeación, ha ido a la Alcaldía, mejor dicho, ha ido a la curaduría y las curadurías no sirven sino para cobrar porque no tienden a los ciudadanos. Qué tristeza, deben empezar a vigilar sobre esto porque o hay tráfico de influencias o alguien está recibiendo chanchullo mordida por no hacer nada en la Secretaría de Planeación y la curaduría o es que se están haciendo los pendejos. Hoy es primero de febrero del 2015, nos encontramos en la parte trasera del edificio en construcción de la carrera 44, 57, 27 y 57, 37 que está construyendo el arquitecto Luis Carlos Mantilla Hernández. Podemos ver que él no dejó aislamientos desde ningún punto de vista. Abarcó todo el lote, maltratando a los vecinos de atrás a una señora que estaba inválida, con oxígeno como pueden ver, y colocó todos los aires o todos los desfogues de los vehículos sobre la parte trasera afectando en todos los aspectos tanto a los vecinos laterales como a los vecinos de la parte de atrás inescrupulosamente en planeación autorizó la licencia a curaduría sin ni siquiera ellos percatarse de todas estas cosas como pueden observar en este video de hoy de primero de febrero del 2015. Bueno, increíble, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién es el chanchullero? ¿El de la procuraduría? ¿El de la curaduría urbana? ¿O los funcionarios de planeación? ¿O están haciendo chanchullo? ¿O se están haciendo los pendejos para no hacer nada? ¿Y por qué se están haciendo los pendejos? Tenemos que pasarle este dato al secretario de planeación de Bucaramanga y al mismo ingeniero Rodolfo porque esto no puede seguir afectando cualquiera que quiera levantar un edificio joderse a los vecinos de al lado tirándole mezclas quitándole los aires no colocando aislamientos todo lo que denunciaba el profesor Miguel ahí en esa nota. Cuando usted quiera comprar motos de alto cilindraje o de medio cilindraje piense en motos y motos motos y motos ¿dónde está? en la carrera 20 con Boulevard Santander en toda la esquina allí usted puede comprar esta moto la Z Kawasaki Z250 le vale 15 millones 490 mil pesos y le regalan el SOAT que vale 400 mil motos y motos también la puede preguntar en el poblado Girón en la carrera 27 con 52 en Piedecuesta en todas partes están motos y motos también puede comprar esta otra moto la moto señoritera la única una moto espectacular bonita viene en diferentes colores para que le regalen el bono de 100 mil pesos que le sirven a usted al menos para comprar los cascos bueno los cascos creo que lo regalan pero que le sirven para comprar el seguro o para pagar la primera cuota o esta otra moto la Pulsar 180 GT le regalan un bono de 200 mil pesos solo por este mes en motos y motos también la que no le gusta la gasolina la Uteco Boxer le regalan un bono oiga la Uteco Boxer 100 mil pesos le regalan para que compre la Uteco Boxer la CT100 que no le gusta la gasolina en motos y motos seguimos en impacto en Florida Blanca el alcalde y la directora de tránsito dijeron que ya se empezó un estudio para empezar a demarcar las zonas azules tal y como lo hicieron en Bucaramanga ¿por qué en Florida Blanca? pues porque es sencillo Florida Blanca no se podía parquear porque salían los carros de fotomultas a tomar fotomultas entonces los de las obleas como mi amigo Julio de Gandur de Pansiones Florideñas baila no podía los clientes llegar allá porque con el temor de que de pronto la cámara de fotomultas pasaba con el carrito ese miserable entonces estaban arruinados los negocios ah pero impuestos si les cobraban entonces ahora si van a poder demarcar las zonas azules para que se puedan estacionar tranquilamente en la calle mientras compran una oblea mientras compran una mazorca mientras compran un dulce de las obleas bueno o de los dulces de Florida Blanca en cualquier parte pero especialmente yo les recomiendo allá en Pansiones Florideñas ¿cómo va a ser esta demarcación? ¿qué dice la directora de tránsito? El alcalde de Florida Blanca en días pasados como parte de su plan de desarrollo el cual contempla que en los próximos meses inicie la etapa de estudios inicialmente se está establecido que se realice un estudio técnico respecto a toda la situación vial del municipio para determinar donde es viable de acuerdo a los requerimientos y a los perfiles de las vías de acuerdo a la información extraoficial se habla que esta medida inicialmente se aplicaría en sectores como Cañaveral la cumbre y el casco antiguo de Florida Blanca por solicitud de turistas y locales que arriban con frecuencia a estos lugares excelente realmente es un muy buen sistema en el cual nos permite poder ubicar nuestros carros mientras vamos a hacer una actividad muy corta ya sabe uno que llega un momento donde llega al sitio donde está el sector de los vehículos ya organizados están estacionados entonces uno pues se puede ubicar mientras que cuadra uno atiende uno a su cliente y vuelve y sale uno me parece el sistema bueno porque al fin y al cabo no hay buenos parqueaderos no hay donde parquear entonces pues a mi me parece que está bien bien excelente estoy comiéndome una deliciosa chupeta que me dieron en motos y motos porque allá es donde consigo las motos y los repuestos para las motos de alto silinbraje también seguimos en impacto miren San Gil como capturaron a un señor que llevaba una escopeta y llevaba munición eso es ilegal eso no se puede hacer y también a una de una banda como de cuatro viejas que se van desde Bucaramanga y de algunos barrios de pie de cuesta a robar se sabe que la gente de los pueblos es confiada entonces van a San Gil y como hay gente como van muchos turistas y llevan celulares de alta gama y cositas entonces las viejas cosquillean aprovechan cualquier descuido mientras compra le sacan el celular le roban roban en los almacenes roban en las ventas de celulares roban en todas partes a esas viejas miserables que van a robar desde Bucaramanga hay una bandolita ya la tiene identificada y por eso la van a capturar en las próximas horas ¿cómo fue que capturaron a este señor con un arma ilegal con una escopeta y los cartuchos para la escopeta que eso no se puede tener ni siquiera en las casas porque los se mete usted en un problema pero entonces ¿cómo nos defendemos nosotros? yo tengo una pistola Prieto Beretta tengo permiso para aporte y tenencia pero no faltan los policías que a veces llegan y me empiezan a quitarle y a comisarla no momentico yo tengo permiso para aporte y tenencia soy persona protegida ¿cómo así? venga a ver no que váyase no cual váyase hágame el acta de comiso si es que me la va a hacer pero a usted lo voy a demandar porque está desconociendo una norma entonces calladito se han tocado a esos policías pero cuando uno tiene un arma legal tiene derecho a reclamar pero como ese señor no tenía salvoconducto ni permiso para aporte o tenencia pues baila quedó mal y estas viejas que robaron celulares esta vieja gorda que robaba celulares de una banda de cuatro que las otras ya las van a coger dentro de las capturas reportadas por el comandante de la estación de policía en San Gil capitán José Fernando León se encuentra la aprehensión de un hombre de 50 años de edad en la carrera 11 con calle 14 al cual se le halló en su poder un arma de fuego tipo escopeta artesanal calibre 16 con 7 cartuchos para la misma para el fin de semana se realizó competente se realizaron las actividades de legalización de captura y en este momento se encuentra en la estación de policía a la espera de ser reubicado en un centro penitenciario igualmente se reporta la captura de otras dos personas dentro de ellas una mujer de 40 años de edad por el delito de hurto y además la aprehensión de un joven de 15 años de edad quien tenía en su poder un celular el cual había sido reportado en la ciudad de Bucaramanga como hurtado en lógica ni verás de por qué tenía ese elemento se estableció que estaba participando o que estaba siendo causante del delito de receptación y fue capturada en esta situación también se realiza la captura de una mujer mayor de edad la cual se encontraba participando en el delito de hurto se pudo establecer que esta persona ingresaba a los establecimientos principalmente almacenes supermercados y demás y con el descuido o con la distracción de los vendedores la persona fue detectada la patrulla del cuadrante fue a verificar la situación e inmediatamente en medio de la requisa le encontraron unos elementos que no supo dar explicación el por qué los iba a sacar del establecimiento sin haberlos pagado dentro del seguimiento realizado por las unidades policiales referente a este último caso se pudo establecer que la mujer no actuaba sola lo hacía con la complicidad de otras dos mujeres de las cuales ya se tienen algunos indicios para su localización y posterior detención por plaz fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 por plaz en motos y motos encuentras la discover 150 125 y 110 en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana por eso hay que ir a comprar la moto en motos y motos para que usted aproveche todos los descuentos y los regalos que le están dando bueno seguimos en impacto que dice el director de tránsito sobre el tema del día sin carro se lo voy a mostrar ahora pero después de eso le voy a mostrar lo que el alcalde piensa el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández en que la idea del distrito metropolitano es buena como así que buena señor alcalde o sea quitarle autonomía a Florida Blanca a Piedecuesta y a Girón para que Bucaramanga sea la gran o el alcalde de Bucaramanga sea el gran mandamás de todos y los florideños no tengan capacidad de elegir ni de decidir ni pedir increíble ¿no? el alcalde dice que es bueno pero mire el director de tránsito dice que va a llamar a los alcaldes y ya se puso de acuerdo con los alcaldes para que saquen el decreto entre todos un solo decreto que se llama para el día sin carro día sin moto o sea perjudicar a la gente ¿para qué sirve el día sin carro y día sin moto señor director de tránsito? para joderse en la gente o sea que la señora que lleva empanaditas o lleva limonada a la puerta de los colegios en su motico para vender no puede que la señora que sale a vender tintos en la noche con su motico tampoco puede que la señora o el señor que hace mensajería ese día su familia no come porque dice que día es sin carro y día sin moto el señor que reparte con su carrito en las tiendas tampoco puede porque no hay plata es día sin moto día sin carro increíble ¿para qué sirve esa vaina? para nada que para medir que los niveles de contaminación cuánto tiempo llevan midiendo eso y cuántas acciones han tomado usted pasa por detrás de un buzo de un carro y tenga usted queda lleno de humo y por qué no sancionaron a ese en vez de empezar a joder a la gente a todos por no sancionar a un miserable que contamina que deja la cara negra cualquiera entonces si quieren jodernos a todos con el día sin moto ese día ¿cómo vamos a venir a trabajar? increíble no pero mire las estupideces porque este director de tránsito está como las vacas que salen después del potero me regala su nombre y su cargo por favor Miller Salas de la dirección de tránsito de Bucaramanga bueno cuéntenos qué medidas se van a tomar para el 23 que será el día sin carro y sin moto bueno bien este día va a empezar desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche se está haciendo un acuerdo metropolitano y cada dirección de tránsito cada secretaría de tránsito de los municipios del área metropolitana sacará una resolución donde se va a explicar cuáles vehículos estarían incluidos en la medida de restricción tanto de carros como de motos por ahora todos los taxis el servicio público colectivo y metrolínea pues serán los que están disponibles para prestar el servicio de transporte en ese día especial ¿qué aspectos importantes van a tener en cuenta esas jornadas académicas qué aspectos importantes para motivar precisamente el transporte y que haya un buen ambiente no polución estamos trabajando también para que ese día los colectivos de bicicletas mujeres visibles y claramanga o sea trabajen de la mano con nosotros para poder generar unos ciclopaseos unas ciclorrutas y darle prioridad tanto a las bicicletas como al peatón por eso es un llamado a que en vez de decir el día sin carro y sin moto es decir es el día del peatón y de la bicicleta para fortalecer y además del transporte público legal ¿qué sanciones se van a tener a las personas que no cumplen? las que aplican dice el director de tránsito ¿qué tal no? o sea no vamos a poder trabajar no vamos a poder comer ese día porque les digo por inventar que el día sin carro el día sin moto ese día no van a haber ventas en los restaurantes las ventas en los comercios se van a bajar ese día no van a tener empleo ni van a poder comer las señoras que trabajan en los almacenes como vendedoras y que les pagan el día ¿por qué? porque no van a haber ventas entonces si yo soy dueño de almacén ¿yo para qué voy a contratar empleados? increíble ¿cómo perjudica la gente esas decisiones estúpidas que sacan? hay una noche hay una nota perdón de una señora que dice que un concejal a una señora de 57 años ella le trabajó en la campaña de Héctor Mantilla para que fuera alcalde de un momento a otro ese concejal que ya le voy a decir el nombre el concejal de Florida que dijo que estaba trabajando con ella le dijo que no volviera que tranquila que ella no perdía la plata que al final de la campaña cuando el alcalde Héctor Mantilla resultara elegido él le iba a pagar y como él resultaba elegido también le iba a pagar ese concejal se llama Jaime Humberto Ramírez don Jaime Humberto usted sabe quién es esa señora de 57 años tiene al esposo discapacitado si usted hizo eso eso es una miserableza si no lo hizo perdóneme pero a la gente no se le roba la plata de esa manera tan vil si le trabajó y usted le prometió y no le cumplió cúmplele porque después cuando su familia resulta enfermita o un hijo estrellado o un hijo discapacitado Dios no lo quiera o un hijo ya ha vuelto como un vegetal acuérdese por qué fue porque usted le robó a una persona entonces yo no quiero que esas cosas le pasen a nadie entonces señor concejal usted no le ha robado la plata a nadie usted es una persona buena páguenle a esa señora esa platica son 300 mil pesos no más que le quedo viendo la campaña política ese concejal que ya lo dijimos saludo motero para Juan Barajas del reto suramericano de moto que fue por allá bien lejos hasta Brasil a Argentina también saludo para los profesores que están atravesando una difícil situación económica porque en Colombia los profesores no le están dando una buena remuneración por la calidad educativa que están brindando ellos van a realizar un viaje en moto próximamente Carlos Vadillo y su novia van a realizar un viaje en moto por toda la Colombia porque están siendo atropellados en los derechos y quieren dar a conocer en todo el país lo que ellos son también saludo motero para Mario Pinzón comandante de tránsito de Florida Blanca Mario conteste las llamadas conteste los mensajes al celular saludo para mi amigo Alfredo Barrera de Terrioriente para el señor como es que se llame John León mi amigo John León también para mi amigo Pablo Vázquez y mi amigo Leoroquique Delgado Galvis para Edison Chacón de la gobernación de Santander para don Orlando Arciniegas para el abogado Sergio Toledo que próximamente recuerden que el próximo viernes 23 ¿cuándo es? si es que el próximo viernes 17 de julio de este año se va a realizar la capacitación en la biblioteca virtual de la Ciudadera Real de Minas entonces para que se inscriban en la entrada de la Ciudadera usted dice voy para la biblioteca virtual quiero hacer el curso de veedor ciudadano quiero empaparme con las normas llame y así está esta gran capacitación que va a entregar nuestro amigo el abogado Sergio Toledo Becerra disculpen si yo no invito mucho a la gente a la entrevista porque es que no me gustan las entrevistas perdóneme si pero la verdad no me gustan que entonces señor doctor Sergio Toledo Becerra disculpenme usted le gusta que lo inviten pero yo no soy muy dado a las invitaciones en el programa de casi nadie usted sabe que aquí ya a mí no me gusta entrevistar sino pasar mucha información seguimos en impacto ahora sí el director de tránsito pidiendo que a los alcaldes del área metropolitana y a los secretarios de gobierno directores de tránsito que emitan el decreto de resolución para que en Florida Blanca Piedecuesta y Girón pongan el día sin moto y el día sin carro pero mire el alcalde de Bucaramanga dice que le parece bien que el distrito metropolitano entonces alcaldes y secretarios de tránsito a usted no los tienen en cuenta sino cuando Bucaramanga quiere pedir algo pero cuando usted necesita que Bucaramanga se una a la casa de ustedes y no pedir el distrito metropolitano sino que cada uno tenga su propia independencia ahí si no mire lo que dice el alcalde pilas para que no sean idiotas útiles y no vayan a probar el día sin carro también con una resolución si no es que si de verdad si son idiotas útiles según el mandatario local pese a que la propuesta no ha tenido trámite en el Congreso de la República no deja de tener sus ventajas y desventajas eso habrá que decantarlo poner un dofa cuáles son los beneficios que trae y cuáles son las fortalezas y cuáles las debilidades que tiene esa organización nueva política yo creo que son malos beneficios pero es un proceso de cambio de mentalidad esto no es por decreto es cambiar modos de pensar eso es un proceso largo Hernández Suárez sostuvo que si bien es cierto esta es una iniciativa que requiere de toda una argumentación jurídica y técnica es fundamental el aporte de las dirigencias política y gremial y de la misma comunidad pero tengo entendido que naufragó lo retiraron no sé qué pasaría no sé qué pasaría yo digo que lo más eficiente es unir esfuerzos sobre todo aquí que estamos conurbados conurbados todos estamos nadie sabe dónde termina Bucaramanga usted no sabe ni yo tampoco en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata compre la agility 125 o 150 en motos y motos motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana en carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis seguimos en impacto saludo motero en quirón un tipo que como hay muchos obreros de la construcción lamentablemente en los edificios que están construyendo ven pasar a una muchacha y está bien que le dieran un silbido bonito o le echaran un piropo bonito pero ahí es que hay unos que parece que no fueran obreros de la construcción sino gamines pues uno de esos obreros no respetó que una mujer o una muchacha iba con su novio se la piropió y dio en feo el novio le hizo reclamo y que pasó el otro lo desafió a pelear y lo insultó más este muchacho se fue dejó la novia se trajo un cuchillo y le pegó una puñalada al obrero y en pie de cuesta tres ñeritos atracaron a un ciudadano y lo robaron le metieron una puñalada lo mataron también según el coronel Reinaldo Rojas comandante operativo de la policía metropolitana de Bucaramanga en dos de los asesinatos ocurridos entre sábado y domingo en Girona y Piedecuesta los presuntos responsables son menores de edad en ambos casos producto de riñas e intolerancia provocados por dinero y el piropo a una mujer seguramente insistimos en el tema de intolerancia riñas un caso pues lamentable también en el sector de Girona el joven va con su novia le echan algunos piropos a la joven él regresa con un arma blanca instala la conversación con el señor discuten y lo agrede con el arma blanca también y posteriormente muere entonces es lamentable los casos intolerancia social aquí el llamado es como siempre lo hemos hecho el diálogo pese al toque de queda de menores y a la prohibición del porte de armas de juego son preocupantes las cifras de asesinatos feminicidios y suicidios en el área metropolitana de Bucaramanga que se incrementan durante los puentes festivos y los fines de semana los homicidios en el caso de pie de cuesta son menores de edad el tema de Girón también es un menor pues estamos en espera que el padre de familia cuando se fue a buscar dijo que lo presentaba y estamos en esa espera porque aquí al menor pues tiene otro tratamiento diferente pero estamos en espera de eso que el padre lo presente que se comprometió con nosotros a presentarlo para que responda por este caso pero menores de edad metidos en este tema de violencia de lesiones y que lógicamente tendrán que responder también ante la justicia entre finales de mayo y las primeras dos semanas de junio una veintena de personas han perdido la vida de manera violenta en el área metropolitana de Bucaramanga seguimos en impacto ya prácticamente vamos a terminar antes yo le voy a decir que ahora ya salieron los bombillos LED para las casas bombillos que realmente van hasta la mitad del valor de la factura del servicio de energía entonces cómpre ¿en dónde los venden? en el centro comercial el competidor Paisa queda en la carrera 15 o sea usted baja por la calle 34 doble a la izquierda entre 34 y 35 enseguida en un local de zapatos está un pasillo usted se mete al fondo y a la derecha queda Power Control pregunte por Power Control por los ahorradores saludo motero para en el centro de Florida Blanca para Javier Delgado y su señora esposa doña Clara Inés Mantilla quienes nos están sintonizando muchas gracias a ustedes Dios les bendiga oren oremos todos juntos por el bienestar de todos para que Dios nos dé seguridad para que me proteja me cuide y nos sigue aumentando la pauta aquí en Impacto a ustedes muchas bendiciones que tengan un feliz descanso bendecidos por el Señor dos al pecho y uno arriba aquí termina aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira de la familia y no